¿Qué pasa con Juan Carlos Osorio? En un fútbol bien estructurado, en un fútbol con capacidad para poder entender que esto es una agresión y que está totalmente fuera de lugar, tendría que ser suspendido del torneo, tendría que ser expulsado del torneo. No se puede permitir una agresión a un árbitro. Y esto es una agresión a un árbitro. El señor Juan Carlos Osorio está desesperado, primero diciendo que se equivocó cuando renunció a México. No renunció a México, lo corrieron, fue un fracaso, perdió 7-0 con Chile. Y tendría que haberse alargado desde ese 7-0. Y no, lo mantuvieron porque les dio lástima y porque no tenían otro. Después de que se acuerdan, le habían buscado con 40 elementos un técnico mexicano. Fue verdaderamente vergonzoso, fue verdaderamente terrible ver la imagen de Osorio ayer en el estadio del LAFC, donde fueron vapuleados, donde fueron masacrados, donde fueron futbolísticamente avasallados por parte del equipo californiano. Bueno, los Pumas cuando arrancan también con ese, no sabemos todos los resultados del día de hoy, por supuesto, pero los Pumas contra el Lost Team, de verdad, de verdad, ¿no es un ridículo monumental perder contra el Lost Team? ¿Están tomando en serio la Leeds Cup, los equipos? ¿Les vale 3 kilos de pepino? Ya si están ahí, la tienen que tomar en serio. Y no lo están haciendo. Y es vergonzoso, es asqueroso y es verdaderamente denigrante. A mí sí me causa un escosor especial el ver a la Liga MX contra la Mayo League Soccer siendo superada y vapuleada. Y lo de Juan Carlos Osorio sí tendrían que expulsarlo del torneo. Que expulsen a Juan Carlos Osorio del torneo. No se puede permitir que un árbitro sea agredido por quien sea. Si se equivocó, si no se equivocó, hay otras maneras de la reclamación. Pero irlo a encarar así, como si fuera un mabarra brava, como si fuera un panchito. Juan Carlos Osorio es un panchito. Así es. Es un panchito Juan Carlos Osorio. Cristian Rivera está en el hospital. Nuestro capitán. A esperas de buenas noticias. El doctor ya ha estado al pendiente. Y creo que hasta no tener un resultado no será lo mejor hablar de. Pero esperemos con mucha fe que él esté bien. Del partido. Ustedes lo vieron, ¿no? Nosotros al calor de la cancha vemos unas cosas. Pero ustedes lo vieron. Hay una jugada que determina el partido. Que es exactamente la que... En la que Cristian Rivera sale lastimado. Y a nuestro juicio hay una... Hay una acción temeraria. Y bueno, ahí condiciona todo. De ahí se deriva la expulsión al propio Osorio. Chau, Chau. 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 Chau.